Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde seguimos platicando con los protagonistas de este proceso electoral dos mil veinticuatro y me encuentro como ustedes pueden ver con Virginia Magaña, mejor conocida como Kikis, candidata en segunda fórmula al Senado por el Partido Verde. ¿Cómo estás Kikis? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien, muy contenta. Qué bueno Kikis, ya habíamos platicado previamente contigo. ¿Cómo avanzando la campaña? ¿Cómo te has sentido? Sé que por ejemplo también este fin de semana tuvieron agenda intensa aquí por la coalición. Juntos haremos historia. Así es, que no hemos estado, pues ha sido una campaña intensa en general. Esta última semana seguimos recorriendo el estado, no hemos ido de, nos hemos ido a todos lados, a todos los municipios prácticamente, ya visitamos todo el estado de Guanajuato. Estamos teniendo una respuesta de verdad muy favorable de la ciudadanía. Y bueno, terminamos la semana, viernes y sábado con nuestra candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, que pudimos constatar, vivir, experimentar la fuerza que trae nuestra candidata en un estado como Guanajuato. De verdad fue una experiencia que vino a cerrar lo que nosotros como equipo hemos visto durante más de 60 días en todo el estado. Lo vino a confirmar ella. De verdad los eventos fueron buenísimos. Vimos a la gente con una necesidad de cambio y estuvimos presentes en los tres municipios que estuvo nuestra candidata, en San Francisco del Rincón, en Irapuato y en Celaya. Oye, a mí me me parece curioso ver cómo, por ejemplo, en esta coalición se están aportando tanto el verde a Morena, Morena al verde, también está el PT, claro, pero pero practicando específicamente de ti, que eres pues militante del Partido Verde, ¿cómo ves esta esta coalición? ¿Qué tanto se están aportando en este caso el Partido Verde en Guanajuato y Morena con con la presencia también de la candidata? Estamos trabajando de una manera coordinada. Yo te podría hablar específicamente de la campaña que yo estoy pues llevando a cabo. La verdad es que hemos hecho lo hemos hecho muy bien de una manera muy coordinada. Estamos muy fuerte. Morena tiene su fuerza, tiene la marca, tiene una aceptación muy fuerte de la ciudadanía. Nosotros estamos justo reforzando con nuestro lema de la el verde también es cuatro T y la gente estamos en una aceptación muy buena. Mi candidatura ha sido muy aceptada, obviamente, por el Partido Verde y he tenido un acercamiento y una aceptación por los militantes de Morena también muy buena. He tenido una una aceptación muy muy buena. Entonces yo creo que esta candidatura al Senado lo muestran los números. Carmen, estamos teniendo unos números altamente competitivos. Hoy el Senado está prácticamente en un empate técnico y no vamos a dejar de trabajar los veintitrés días que quedan de campaña para seguir fortaleciendo el proyecto de Sigamos Haciendo Historia y el proyecto del Senado de Guanajuato. Oye, Kiki, ¿qué tan complicado también es llevar una candidatura en esta coalición en un estado que se ha sido llamado muchas veces el bastión del pan, donde generalmente quienes han ganado en elecciones federales o quien más ha aportado votos a las elecciones federales ha sido Guanajuato en cuanto a acción nacional y donde también pues el el las elecciones locales se las ha llevado por por una este buena cantidad de votos el pan. ¿Qué tanto va creciendo esta esta cuatro T en Guanajuato y qué tan complicado también ha sido desde tu punto de vista o como lo has vivido tú hacer campaña con esas condiciones? Fíjate que las condiciones han cambiado mucho. Lo que dice es creo que ya quedó en el pasado. Hoy la ciudadanía está muy cansada de de los gobiernos que han venido haciendo el el pan en más de treinta años en el gobierno estatal sobre todo el el famoso lema de viene lo mejor incluso mucha gente lo está tomando como una tomada de pelo porque dicen cómo vienen a decirnos que vienen lo mejor cuando lo han han tenido oportunidad de hacerlo y no han hecho lo mejor. Hoy los números que tenemos tanto en homicidios dolosos violencia contra las mujeres asesinatos a periodistas asesinatos a la niñez no muestran que han hecho un buen gobierno y la gente se da cuenta. Hoy no hemos entendido la ciudad más bien la clase política y el gobierno del pan no ha entendido que estamos en un momento distinto de política. La política que conocíamos de antes de cómo hacíamos las contiendas electorales es diferente. Tenemos otras herramientas la ciudadanía para enterarnos para darnos cuenta de lo que realmente sucede y en ese en ese contexto Carmen creo que tenemos hoy una gran oportunidad el proyecto que yo estoy que es el senado de la república y muchos otros proyectos municipales candidaturas federales candidaturas locales de darle la vuelta a la elección. Esta elección de dos mil veinticuatro vamos a dar muchas sorpresas y va a haber muchas sorpresas en los resultados electorales eso estoy segura. Kiki recuérdanos también dónde podemos consultar tus propuestas o tu agenda para saber este pues cómo votamos por quién votamos y cómo decidimos y comparamos claro entre la propuesta que tienes tú y la propuesta que tienen los demás partidos. Mis redes sociales todas facebook instagram ex y tiktok estoy como kikis mf kikis magaña ahí me encuentran en todas las redes sociales y por ahí los espero para saludarlos y que me sigan. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrevista yo les recuerdo que pueden ver todo en materia de elecciones aquí en sonafranca.mx y 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